¿Cómo instalo mi router 4G Huawei B310S? Para poner en marcha tu router 4G Huawei B310S, debes tener una tarjeta SIM de la tarifa 4G en casa de Orange. Si ya la tienes, introduce la SIM en la ranura situada en la parte trasera del router. Ahora conecta el adaptador de corriente suministrado con el equipo al router. Y enchúfalo a una toma de tu instalación eléctrica. Pulsa el botón Power, situado en la parte superior del router, durante 3 segundos. El router comenzará a emitir su red Wi-Fi con un nombre que siempre cumple el patrón Flybox, guión y 4 dígitos. A continuación, conecta tu PC al Huawei B310S a través de Wi-Fi. Para ello, busca la red con nombre Flybox, guión y 4 dígitos desde el gestor de conexiones Wi-Fi de tu ordenador y haz doble clic encima del nombre. Seguidamente, introduce la clave que encontrarás en la pegatina que se encuentra bajo el router. Abre el navegador web de tu PC y en la barra de direcciones escribe HTTP, dos puntos, barra, barra, tres subes dobles, punto, flybox, punto, home y pulsa Enter. Introduce el número PIN de tu tarjeta SIM. Lo podrás encontrar en el soporte troquelado que te entregamos al contratar tu tarifa 4G en casa de Orange. Si no quieres introducir el PIN cada vez que enciendas el router, marca la casilla No volver a pedir y pulsa OK. Tu router 4G Huawei B310S ya está conectado a Internet con velocidad 4G de Orange. Por último, entra de nuevo en el menú de tu dispositivo, selecciona el nombre de la red Wi-Fi, Flybox, guión y 4 dígitos e introduce la clave que encontrarás en la pegatina de la base del router. Ahora ya puedes navegar a la más alta velocidad con todos tus dispositivos gracias a la red Wi-Fi de tu Huawei B310S. No te pierdas nada. Gracias por ver el video